El episodio de hoy va dedicado a la gente que, como yo, tenemos nuestro trabajo y además intentamos sacar en nuestros ratos libres nuestros proyectos, creamos contenido y nos lo tomamos en serio o al menos lo hacemos con cariño y dedicación. Estaba yo el otro día escuchando el podcast de Mónica Lemos que se llama Libremente, te lo aconsejo, concretamente el episodio número 4, lo he descubierto hace poco, tiene como 70 episodios o así, pero me gustaría ir en orden cuando descubro un podcast y en ese episodio, llamado Mejor Hecho Que Perfecto, Mónica dice una cosa que me parece muy interesante y es que no le gusta la expresión tengo que y me hizo reflexionar y lo que voy a decir ahora va relacionado con la creación de contenido o con proyectos propios que aún no estamos monetizando como es mi caso o incluso si lo estás monetizando creo que también puede tener sentido y es que a veces tenemos la sensación de que tenemos que hacer algo cuando en realidad nadie nos está obligando absolutamente a hacer nada, a mí nadie me está obligando a hacer este podcast, a grabar estas cosas que hago yo, si una semana no lo publico, pues bueno, pues habrá quien lo eche de menos porque le gusta lo que hago y valora mi trabajo y mi contenido, pero en realidad el mundo sigue girando, mi vida no va a cambiar y posiblemente la tuya tampoco lo haga. La gente puede estar una semana o dos sin ver tu contenido, sin escucharte, sin leerte, da igual, si la gente es fiel a tu contenido, cuando vuelvas a publicar te volverán a consumir, no pasa nada. Yo mismo incluso estoy suscrito a algún que otro podcast premium, es decir, que pago cada mes por lo que hace esta gente, normalmente pues podcast que suben uno a la semana, ¿no? Y a veces por algún motivo no pueden grabar porque se les ha complicado la semana, porque han tenido algún problema, pues no pasa nada. A ver, si pago un mes y en todo un mes no han publicado nada, pues tampoco quiero tirar el dinero, la cosa ya cambia. Pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir. En cualquier caso, creo que debemos cambiar la frase tengo que por quiero hacer o directamente quiero. Y cambiar esta mentalidad, esta manera de pensar, te va a dar dos cosas buenas. La primera, que no vas a sentir un cargo de responsabilidad enorme en algo que no te está dando dinero. Quiero decir, te da visibilidad, sí, te da influencia, quizás hasta te dé notoriedad dentro de un círculo concreto y te dé hasta prestigio, pero que una semana publiques algo o no, esto no va a hacer que tú ganes más o menos dinero. Y la segunda, te va a dar libertad, porque cuando veas que una semana, por lo que sea, no llegues a todo, al principio sí, al principio te vas a agobiar, no llego, no llego, no llego. Pero luego pensarás, bueno, no pasa nada, lo hago porque quiero y yo soy el principal interesado en hacerlo, más allá de que haya gente que te siga y le guste lo que haces, ¿no? Todo esto es bastante psicológico y bueno, como el podcast me iba a quedar corto, he estado investigando un poco sobre el tema y he llegado a un blog que es psiconet.es. Resulta que los tengo que generalmente suelen desatar sentimientos de rabia, tristeza, impotencia o frustración y están relacionados con acciones dirigidas por el pasado y el presente. Ante estas acciones podemos obedecer o podemos rebelarnos, pero en cualquier caso al final suelen aparecer la frustración y la tristeza. Mientras que los quiero o quiero hacer nos alivian y nos dan tranquilidad y fuerza y además están relacionados con la autonomía personal. En este caso son acciones autoimpuestas o autodirigidas en las que, bueno, podemos estar o no de acuerdo, pero en todo caso las consecuencias derivadas de estas acciones solemos aceptarlas mejor, sean las que sean. En resumen, es mucho más fácil asumir la responsabilidad y las consecuencias de una acción que hemos elegido libremente que no de una impuesta. También es verdad que a veces puede haber ciertos tengo que que cuesta deshacerse de ellos porque, bueno, en nuestra vida cotidiana tenemos prioridades y tareas de las que no podemos huir. Por ejemplo, pues no sé, tengo que hacerme la comida para mañana. Pues a lo mejor me da mucha pereza porque el tiempo que voy a invertir en eso se lo estoy quitando a otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo puedo llegar a pensar. Pues no, hay que intentar convertir ese tengo que en quiero, ya que así nuestra predisposición a realizar esas acciones será muchísimo mejor. Los tengo que y los quiero suelen tener que ver con nuestras creencias o con la interpretación que hacemos de diferentes situaciones. Y la forma en la que pensamos no solo influye a la hora de actuar nosotros mismos, sino también a la hora de juzgar lo que hacen los demás. Así que si cambiamos los tengo que por quiero, podríamos tolerar mejor no solo nuestras decisiones, sino también las de los demás. Y hasta aquí el podcast de esta semana. La semana que viene no nos vemos, posiblemente nos veamos en septiembre porque agosto me lo voy a tomar de relax, unas pequeñas y merecidas vacaciones y, bueno, también aprovecharé para preparar contenido. De hecho, bueno, no sé cuándo estarás viendo tú esto, pero ahora mismo estoy grabando un 25 de julio. Así que doble consejo, conviértelos tengo que en quiero y si tienes tiempo deja cosas preparadas para cuando no tengas tiempo o para cuando simplemente no te apetezca hacer nada como yo esta semana que tú estás viendo esto. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, déjame un comentario si me estás viendo en vídeo o una valoración de 5 estrellas si estás escuchando esto en podcast. Feliz verano y nos vemos pronto. Anda, ¿sigues ahí? Ya que no te ha sido, aprovecho para decirte que si te ha gustado, puedes compartir el podcast y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Tienes toda la información en las notas del episodio y en muybuenas.org. Hasta el próximo podcast.